Que nadie os diga que no se pueden tener las aplicaciones de Google en un Huawei. ¡Muy buenas amigos! Soy Eloy Gómez y aquí estamos en un nuevo vídeo. Sí, otro vídeo más de Gbox, otro vídeo más de Google para Huawei y demás. Han actualizado Gbox a la versión 1.4.2, o sea 1.4.2, para todo el mundo. Esta actualización lo que hace, y lo cuento ya para quien lo quiera escuchar, lo que hace es simple y llanamente quitar la búsqueda dentro de las aplicaciones que te permite descargar. Ahora lo veremos, ¿vale? Y os lo explico mejor. Lo primero, esto es uno de los métodos, creo que llevo 5 o 6 vídeos de Gbox, iremos subiendo más a medida que vayan actualizando la aplicación, mejorándola y demás, salvo que sea una actualización simplemente de cambiar cuatro líneas que no tenga, eso no, pero cuando haya actualizaciones importantes como esta, os la contaré. Este, como digo, es uno de los métodos, hay otro método más, que es el método de Gspace, que es una aplicación que lleva mucho tiempo sin actualizarse, pero que también funciona, que es una aplicación que encuentras en AppGallery, y luego tenemos el método que yo subí en septiembre, octubre del año pasado, no me acuerdo, en el 2022, que sigue funcionando, pero ese método es para teléfonos más antiguos, teléfonos como Mate 30, P40 y demás, para esos teléfonos sí funciona, pero para el resto, o sea, de ahí para atrás sí, pero para la de ahí en adelante no. Así que, que lo sepáis, ¿vale? Que lo sepáis. Ese método yo a día de hoy es el que menos termino de recomendar, salvo que te apetezca mucho probarlo, trastear, instalarlo, creo que ya es demasiado complicado para hacerlo con Gbox, que os lo voy a enseñar ahora, para que veáis cómo funciona. Voy a volver a explicar cómo funciona Gbox por si alguien está viendo este vídeo, método de Gbox para tener Google en Huawei, vídeo no sé cuánto. Ya hemos dado las explicaciones, vamos a empezar a explicar lo que han hecho en esta actualización. Lo primero, para quien esté viendo este vídeo por primera vez, esté indagando sobre el tema de Google en Huawei, existen varias maneras, como he dicho al principio, de tener Google en Huawei, y esta es una de ellas. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a AppGallery y dentro de AppGallery buscamos Gbox. O sea, buscamos Gbox, ¿vale? Y al buscar Gbox, aquí nos aparecerá este icono, icono así verdecillo con una especie de G un poquito extraña, que lo hacen para el tema legal, y abajo lo vamos a instalar. Aplicación verificada manualmente, gratis y sin anuncios. No podemos pedir nada más. Así que está verificada por Huawei a la hora de subir a la Store, de que está libre de alguna cosa que nos pueda un poco ahí, que podamos pensar rara, está subida en la Store de Huawei con verificación manual. Así que, cero problemas. Una vez instalada, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar que al abrirla, nos va a pedir una opción para aceptar los términos y condiciones, le decimos que sí, y nos va a salir este panel que veis aquí. Estas dos yo ya las tengo instaladas, pero a vosotros os saldrá el panel completo, sin ninguna instalación. Y vais a pulsar sobre cualquiera de ellas, le vais a dar a descargar, y aquí, antes de saliros esta opción para descargar, os va a pedir vuestra cuenta de Gmail. La ponéis, os conectáis con vuestra cuenta, y ya podréis descargar las aplicaciones que están en la lista. Lo que han hecho con esta actualización es que cuando tú le das a descargar, te manda a la aplicación de, digamos, o sea, te manda a la Play Store, vais a ver, mirad, le vamos a dar a descargar, y aquí os sale la aplicación dentro de la Play Store, ¿vale? Lo que no tenemos es el buscador de la misma. Esto lo han hecho para que no te descargues, para que no te descargues, no, para que no tengas errores de descargas de aplicaciones que ellos no tienen autorizadas dentro de Gbox. Pero esto se puede solucionar con la clonación y Aurora Store. Aurora Store es otra tienda que lo que hace es coger el repositorio de la tienda oficial de Google y poder descargarse aplicaciones de la misma Play Store en vuestro dispositivo a través de Aurora Store. Os dejaré el link en la descripción, tanto de Gbox, digo, tanto de Aurora Store y demás. Todo lo que necesite links os lo dejaré en la descripción. Una vez descargada Aurora Store, la instaláis como cualquier otra aplicación. Es fácil, se descarga, se instala y listo. Yo, como digo, os dejaré el link oficial de GeetLab, que GeetLab es una página donde tienen subido todo el código de la aplicación. Para quien quiera ver el código, también se lo dejaré. Y una vez instalada, vamos a entrar. Aquí recomiendo que cuando hagáis la configuración inicial, que os pedirá cuatro cosillas que configuréis, os logueis como anónimo. La opción del medio como anónimo, ¿vale? Cuando estéis logueados como anónimo, ya tendréis acceso a todas las aplicaciones. Yo, en este caso, ¿qué voy a hacer? Pues, en este caso, me voy a bajar Gmail, ¿vale? Vamos a bajar Gmail de Google. La vamos a buscar y ahora, cuando la encontremos, nos la descargamos. Como veis, ahí la tenemos. Le vamos a dar a descargar y la vamos a instalar. Pero bien, alguno me dirá, Eloy, que no tienes los servicios de Google, no te va a funcionar. En efecto, no me va a funcionar de manera normal instalándola, pero llevándola a Gbox va a funcionar sin ningún tipo de problema. Os lo voy a enseñar. Le vamos a dar a instalar. La instalamos y esperamos a que se instale. Ahora, cuando se instale, aparecerá ahí el icono. Cuando la tengamos instalada, ya nos ha avisado de que la tenemos instalada. Lo que hacemos es no abrirla porque no va a funcionar. Nos vamos a ir a Gbox directamente. Le vamos a dar a clonar. Si alguien quiere darle a abrir para que veas lo que pasa, te sale un mensaje, un aviso de que no tienen los servicios de Google instalados. Lo que vamos a hacer es darle, como digo, al botón, repito, al botón de Gbox, clon y clonamos la aplicación de Gmail. Cuando la tengamos clonada, que no es la clona ahora mismo, nos va a decir que si queremos añadir un icono al escritorio, le decimos que sí, así lo tenemos a mano. Y ahora ya podemos volvernos atrás, eliminar la aplicación que no tiene el icono de Gbox. Eliminamos la que hemos instalado, porque ya la tenemos clonada dentro de Gbox. Y el icono me lo voy a llevar aquí con los otros que tengo de Google. Me lo voy a llevar aquí y ahora lo que hacemos es abrir. Y como vais a ver, ahora no va a haber errores. Va a abrir, nos va a encontrar la cuenta que hemos conectado anteriormente. Y ya nos encontró la cuenta. Le damos a dar a entrar a Gmail. Nos saldrá esto, como que acabamos de instalar Gmail. Le damos a refrescar para ver que no tenemos ningún correo. Yo en mi caso no tengo ningún correo. Tú si tienes, te saldrán todos tus correos una vez que refresques. Y listo. De esta manera ya tenemos los servicios de Google funcionando. Y tenemos las aplicaciones de Google funcionando. Esto viene muy bien para las aplicaciones que necesiten los servicios de Google y no estén en esta lista. Pues tú, gracias a Aurora Store y clonando, vas a poder tener todas las aplicaciones que necesites, que requieran los servicios de Google. Y de esta manera tendremos aplicaciones de Google completamente funcionales. Chicos, esto es uno de los métodos. Este método es el que yo más recomiendo para tener Google en un Huawei. Que nadie os diga que no se pueden tener las aplicaciones de Google en un Huawei. Y sé que puede venir gente que va a decir ¡Oh, esto es un follón! ¡Cómprate otro teléfono! Eso ya es cuestión de cada uno. Si tú te quieres comprar un teléfono para no tener que andar probando una aplicación o instalándote las aplicaciones de otra manera, pues bueno, esto ya es cosa de cada uno. Yo aquí no me meto, pero Google en Huawei se puede tener. Y lo estamos demostrando. Vídeo que hacemos para explicar la actualización de Gbox, principalmente para volver a enseñar a cómo funciona. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por el apoyo. ¡Chao, chao, chao! ¡Adiós!